Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en Able Pool o Chavo, Ocho Ball Pool o como le pregados quieras decir O piscina de no sé qué basura de ocho bolas o como le quieras decir El caso, a ver vamos a esperar a ver si se nos une una persona porque wey es una cagada wey Nadie se une wey, nadie se une, que pedo Se unió, se unió wey, pero es una persona pro wey Es muy pro este vato wey God damn it, es muy pro este vato wey Es muy pro este vato wey, what the fuck, ve su taco wey ¿Estás viendo su taco wey? What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Man, 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 eso es injusto eh Eso es súper injusto Si la mete me cago Ha metido la mía, nice Ha metido la mía, nice Nice Ay, cállate, me di ahora como le hago por aquí, ¿no? Un poquito más No Pues allá A huevo, no metas la blanca A huevo La tengo un poquito complicada la verdad Pero si le doy por aquí más o menos Más o menos por aquí No la meto Si le doy más o menos por ahí no la meto ¿Por qué no la metí acá? No sé, a ver, realmente no sé What the fuck ¿Cómo consigues estos tacos wey? Si están súper caros estas mierdas wey Más o menos aquí, ¿no? Mi culo Mi culo wey No, 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 no No, 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 no Eso es falsísimo, ¿eh? Eso es falsísimo ¿Por qué está abierta esta mierda? Siempre está cerrada Qué perro asco, man Qué perro asco, wey De verdad, qué perro asco Yo creo que en el celular es más fácil, ¿eh? O sea, no digo que él esté en el celular Digo nada más en plan el comentario así Me fuera un comentario X O sea, lo digo porque yo juego el de celular El, el, o sea, la aplicación ya este De 8 pull, pull O bola 8 pull O como le pido, quieras decir El 8 ball pull Casi me meto en la negra, wey Como le quieras decir, wey Pero pues, ajá Y es realmente más fácil ¿Cómo te meto nada? Allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué falso, man? Pero sí, es más fácil en celular, wey O sea, sabes, el juego en sí Es súper fácil ¿La roja igual era mía? Pero sí es Bueno, al menos yo siento que es Mucho, pero mucho más fácil Porque igual puedes calcular mejor Ya sea, puedes calcular la dirección Donde puedes calcular, por ejemplo Como tienes esas linitas Pues puedes ver si va a caer allá Si sí o si no Y varias cosas así ¿Me entiendes? Culo si entra Ay Está duro, eh Está duro, eh No No creo que la meta No, 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 no No, no, no GG, wey Pues GG, wey Ya iniciamos otra Contra el mismo imbécil W millada, wey No le basta con una, wey No le basta con una What the fuck? No le basta con una, wey What the fuck? Eso es injusto, wey Eso es injusto Sin pensarlo, wey No, 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 no Wey, wey, wey Ya, ya, ya Ya, ya Para, para Ya Ya Minimo déjame meter No, no, no Eso no la metes ni de pedo Sea huevo Sea huevo Eso no la metías ni de pedo Tratar de meterla acá Ahí Vamos Listo El problema Va a ser Ahorita no tengo nada para meter Nosotros vamos a reventar por acá Ay, sí le di a una, wey Huevo No, no va a poder, este Mover la bola donde quiera Así que Cagada Cagada ¿Será que la puedo dejar acá? A ver, así, por ejemplo No entró Ay, pero entró otra, huevo Ay, sí entró Entrando Eso Fue cagada Eso Fue cagada Huevo Mueve Huevo Me lo pone bonito para esa Bonito para esta, viste Mi culo era suave ¿Por qué le di fuerte, wey? Bien Bien, bien, bien No tiene vista No tiene vista No la puedes meter, wey No la puedes meter No vas a dar rebote, no Porque tampoco la puedes meter de rebote No la puedes meter de rebote Mi Casi la mete, man Casi la mete Más o menos por aquí Por aquí Aquí Huevo Que cagón Si le gano, si le gano el pro Si le gano el pro Es que es un pro de papel Aguantala Eh, no No Más o menos Más o menos Más o menos Quédate 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 No más ¡Ah, ya! Eh 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 Que cagada Que asco O sea No, no, no Que asco No, no, no Eso da Qué bonito Qué bonito, bro Eres Muy amable Me lo deja para arriba No, no A huevo ¡Ay, ay, ay! Estás bien Ahí estás bien Ahí estás bien, bro Ahí estás bien Ahí estás bien Ahí estás bien Ahí estás bien A ver A ver, bro Aquí estaría bien Aquí Aquí Ay, men Ahora suavecito, men ¿Por qué? ¿Por qué reventé bola, men? ¿Por qué reventé bola, men? Esa, esa no No entra, no Si entra, men Si entra Y entra fácil, wey Es lo peor, wey Que entra fácil, men Esa la va a meter abajo Fállala, por favor Por favor, por favor, por favor Una mierda, wey La tiene Nah, nah, nah Qué asco, wey De juego, wey Nah, nah No sirve esta basura, man Neta, wey Neta, wey Qué fucking asco Si la metes de bote, wey Wey, me acaba de perdonar la vida Este vato Me acaba de perdonar la vida, wey ¿Puedes creerlo, men? Es porque así son la buena gente, wey Por favor, entra Allá Bueno, pues básicamente eso sería todo Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Y pues básicamente eso Espérate, quiero ver si me la va a regalar o no ¿Me la vas a regalar o no, mierda? Qué asco, wey Nah, nah Si la metías, wey Me la estás regando Wey, qué buena gente, men Qué buena gente, wey A ver, aquí, pero suavecito Una mierda ya, wey Vamos a ver Pá, marcamos la línea trazada Pumba La línea trazada Ya, ya, pá Este vato ya dijo Este men es supermanco Mejor lo dejo ganar Y listo Qué fucking asco, men Qué fucking asco, men Qué fucking asco, men Qué asco, men Qué asco, bro Qué perro asco, men Qué perro asco Bueno, básicamente eso sería todo Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Qué humillado te salió, wey Qué humillado te, men Pero bueno Adiós Gracias por ver